¡Eres! ¡Eres! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta! 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 ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¿Todo bien caminas? ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esta! 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 ¡Uf! ¡Tras! 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 ¿Tras! ¡Tras! ¡Tras! ¡Pierna derecha bien glaciada! Vamos, equipo Un, dos, un, dos Un, dos, un Y ahora más Cinco, cuatro Tres, dos Busca Tres, dos Ven, ven, ven Vamos, Lili Tres, cambie Y ahora más Dos Comienza Listo Se le trae cara de sensación ¡Uh! ¿Qué es lo que se hace? ¡Bien! ¿Por qué se vale? ¿Por qué se le trae cara de sensación? ¡Escuchas! Tres, dos Dos Un, dos Un, dos Un, dos Aquí Tres, dos Comienza 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 1, baja ¡Ven ya! 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Aquí, 1, 5, 4, 6, 7, 9, 10 1, arriba ¡Ven ya! 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿OK? 6, 7, 8? 6, 7, 8, 9, 10 ¡Vamos! 7, 8, 9, 10 6, 8, 10 Aquí, 8, 10 ¡Aquí! ¡Vamos! Cocina. Sorte, vamos. Viento, viento. Una, dos, dos, dos. Viento, vamos. Empezamos. Viento. Tienas. Opa, 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 tres, tres, dos, go de la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Prime! ¡Vamos! ¡Porna, reto! Una vez, vengan con la derecha. ¡Tres, dos! Fila de la derecha y en la gana. Comienza. Vamos. 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 Cinco. Cuatro. Tres. Una. Tres. Una. Tres. Tres. Dos. Sube. Tres. Tres. Dos. Una. Tres. 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 T 2 1 2 4 5 5 5 6 5 5 6 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Dopla. Acontece bien. Esto es lo mismo. Vamos. Procedemos. Cuatro. Tres. Dos. Una. Esto. Abajo. Tres. Vamos. Abajo. Tres. Dejamos. Una. Dejamos. Dejamos. Vamos, estira, 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 jala. Vamos. Vamos, estira, 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 estira. Estira, 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 estira. Vamos. Bien. Bien, 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 bien. 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 Vamos a darle otra vez a los que nos obligan. Quédate con la movilidad con los profesores. Efecto. Reanjos. Bien firmes. Ponera la placa que contenimos. Las panas de corazón. Tres. Back up. Marmilla. Forte. Elegancia. Aguento. Tres. Dos. Sube. Tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! ¡Viva la M! ¡Quiste, quiste! ¡Quieres que hasta nosotros te vamos a mostrar más! ¡Más, más! ¡Viva! ¡Viva la M chica! ¡Leos, dos, dos! ¡Dale Esante! ¡Viva! 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 ¡Esto! ¡Dos! ¡Una! ¡Pero, pero! ¿Quién se la está mostrando? ¿Quién se la está mostrando? Cuando vienen aquí, haciéndonos todas las historias. ¡Crestos! ¡Las pistas también! ¡Vamos! Otra vez, no seamos mal. Que esta muy difícil, volvemos aquí a las dos cartas. Con los pies, atrás. ¡Vamos! ¡Tienes, dos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Sube! 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 ¡Wow! ¡Me amas! ¡Uh! 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 ¡Esto! ¡Háganle un momentito! ¡Lada Camplínito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suelta! ¡Aquí! ¡Esto puedo! ya tengo que hacerla con la presa haciendo una sola liga capillito para las que tienen liga vamos, voy con ustedes más en más tres, dos sube arriba arriba, abre abre arriba arriba ahora vamos a hacer la presencia 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 3 2 3 4 5 6 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 22 21 22 22 22 22 22 23 22 23 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 12 12 12 15 15 15 15 16 16 Cuando pude, cuando perdió, madera. Dos. Baja. Descócalas. Chócalas. 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 Adiós. Chócalas. 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 y al lado para la madre de ciencia acuérsela, píste la mano y estamos bien y después de la mano y arriba y arriba, bien y arriba, bien y arriba, bien y relajada y arriba y arriba sube sube 3 4 ya que bien los latios, vamos ya que se la está pero si se la está 1 6 6 3 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 16 20 20 22 Ahora nos vamos a ir frente a hacer los brazos de los ojos, ahora la mantilla, venga, lo testo va a quemar. Lichas, fija, 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 fija. Lichas, fija, 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 fija. ¡Vamos! ¡Vamos! Alcate bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Bajo del brazo! ¡Mejamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Muédala! ¡Muédala! ¡Vamos! 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 ¡Ves! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Kara estábamos! ¡E spam! ¡Sogen! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos, yeah! ¡Vamos! 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 ¡Leci,離 limitation! Aquí, cinco, cuatro, tres, dos, una, arriba, let's go. ¿Qué tal? Vamos a llegar. ¿Sí que sí? Sí, sí que sí. Vamos. Bien. Vamos a trabajar los cinco. No viva las cosas que no hay. Chocos de la entidad. No, ya, aquí. Chocos de la entidad. Sí, sí que sí, sí. Yo 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 yo, yo yo yo. Vamos. Bien, bien, bien. ¡Viva! 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 Dos, vamos Vengiega, vengiega Empieza, vamos Tres Vamos, no, la Ok Tres Tres Dos, dos De la derecha Vamos, dos 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 Dos, vamos Tres Dos, dos Tres Dos 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 Tres Dos Tres Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres 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 Tres, ochi Tres Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos ¡Arriba, arriba, arriba! Cinco, cuatro, tres, dos, cuatro, ocho, 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 ocho. ¡Sinco! ¡Aya! ¡Ala, aquí viene el fútbol! ¡Sinco! ¡No, no, no! ¡Heh, heh, 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 heh! ¡Sinco! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya despertaron! ¡Uh! ¡Ven! 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 ¡Lala! ¡Lala! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo hagas con toda la actitud. Realizas con toda la actitud en el ejercicio. ¿Ok? Cada... Si te vas a salir de los dedos, vas con las manos mucho mejor. Aquí las chicas, yo no he conseguido de ganar un chalet. No utilicen, ¿ok? Para más resistencia. ¡Vamos! Uriah! Buenas tardes. ¡Vamos a todos! ¡Selamat Latino! ¡Gracias! ¡Me la sidla! ¡Selamat Latino! ¡Bienvenido! ¡Sacias a todos, vosotros no hables? ¡Yo no necesito! ¡Selamat Latino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas es! ¡Muchas es! ¡Vamos a todos los 10 metros y no. ¡Vamos a tener una mejor que más veva. ¡Vamos a tener un fijo. ¡Vamos a tener un fijo ¡Vamos a tener. ¡Vamos a tener. ¡Vamos, vamos a tener. ¡Vamos con la escuela! no hay mucha gente. Y si no hay mucha gente, y no hay mucha gente. Y no hay mucha gente. Y no hay mucha gente, porque hay mucha gente en el canal. Bien, yo tengo una cana en YouTube. ¿Vale? ¿Puedes seguirme? Bien, yo soy Ghiader. Quéderos, por favor, yo le voy a escribir un nombre. Hola, soy el canal. Bien, seguidme, amigos. Me encanta mucho. No, 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 no. Pero no, no. Una vez más. Una vez más. Esto le está bien. Es pinto líquido. Esta es la página. Es muy difícil de hacer esto. Calcadlo. Veamos qué se lecate. ¿cómo lo podemos hacer aquí? Antes de hacer la res. Por otro lado, vamos astarle a lains y ver cómo se está funcionando. ¿No? Lámpras de otra. 今 habéisido voy a эти para ti bene y yo en bed Y yo voy a ayudar y yo voy a ayudar a mejorar y yo voy a ayudar a criar este es un riesgo es un riesgo este es un riesgo es un riesgo es un riesgo nos vemos ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Quién? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Vas los papás? ¿Lo que se trata? ¿Soy elac? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver la forma? ¿Qué es lo que se haga? ¡Muy! ¡Hey! ¡Voila! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres, tres, dos, sube, pata. Bien, sube, vamos, vamos. Tres, dos, encierto. Aquí. Sentira, jala. Una, dos, cinco, cuatro, diez, dos, sube. Métele. El majecillo. Dale. Tres, dos, cinco, cuatro, tres, dos. Tres, te puedes tragar hacia arriba. Tres, dos. Comienza. Estabilidad. Estabilidad. Equilibrio. Dobla. Dobla. Así. Baila. Baila con el palo que cae. Hagé. Tres, dos. Tres. Tres, dos. Tres, dos. Tres, tres. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres. Muy bien. Muy bien. streams. Tres, busques. Tres, 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 tres. Gracias.